Se ha llegado el momento, gatita de bala, de hablar sin mentiras Esperé mucho tiempo a ver si cambiabas, ni tú, ni mi vida Al principio dijiste que ya que llegaran las nieves de enero Ir a ver a la virgen y lo iban cazando, serían los primeros Ya se fueron las nieves de enero, y llegaron las voces de mayo Y aloeste ha vuelto a animarse, y mi amargo dolor de chirocayo Pero ya estoy cansado de estar esperado, que vuelvas conmigo Que tú ya no me quieres, me engañes con dolor, me dijo un amigo No soporto ya más tus mentiras, y esta espera me está destrozando Al mirar que han pasado los años, y no pienso morir esperando Ya me muero en las nieves de enero, y llegaron las voces de mayo Y a ver si me aguantara lo manse, y mi amargo dolor se lo traigo Y a la viendo de la vida Y a una entrevista de la vida